Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy ya estamos en Valencia, ya es de noche Es viernes por la noche Y venimos a una nueva experiencia, a un nuevo vídeo A una nueva carrera, como es la media maratón de Valencia Además esta carrera sí Que está marcada en el calendario Es carrera para correr rápido, para dejarlo todo Y lo dicho, hoy es un poco tarde Así que vamos para el apartamento, lo vemos y seguimos con el día Bueno, pues como siempre Llegamos al apartamento Y vamos a verlo juntos Esta vez Eso es apartamento, que he venido con mi madre Ya luego os lo enseñaré por ahí Bueno, pues por aquí está el salón Parece ser Después tenemos por aquí Un baño, ahí está, perfecto Aquí, por Valencia Vamos a Buscar el resto de la casa Por aquí está la cocina También, muy chula Para hacer ahí cosillas y para desayunar mañana El domingo, perdón Que va a haber que levantarnos a las 6 de la mañana O antes Y luego por aquí está la cama También, la habitación, muy bonita Y un poquito, pues este es el apartamento Bueno, vamos a cenar Hace bastante frío A mi madre le gusta el marisco, ¿verdad mamá? Sí Así que, nada A cenar hoy Y ya mañana empezaremos con la carga de hidratos Bueno, pues 11 y media Primer día terminado Vamos a dormir Y mañana, pues lo de siempre, ¿no? Activación Comidas previas Además iremos con gente Con... Que hemos hecho una mini quedada Por así decirlo Así que, nada Mañana puede ser un buen día Y día divertido Y ahora, a dormir 8 horitas Buenos días 8 y 6 de la mañana Sábado 21 de octubre Nos levantamos Vamos a preparar el desayuno Un poquito lo de siempre Desayunaré un sándwich mixto, creo Con un café Y nos preparamos Que hay que ir a por este día Previo a la media maratón Por aquí tenemos Café con leche En este caso, descafeinado Me gusta antes de la carrera Descafeinado el día Que es importante Con más cafeína Y un sándwich mixto Con queso y pavo Nos vamos para la feria del corredor Donde vamos a hacer una activación conjunta Hemos quedado con Andrea Jaume y Gerardo Y vamos Hemos invitado también A otros corredores Así que vamos a disfrutar Desde sábado por la mañana Bueno, lo he dicho Llegamos a la feria del corredor Vamos a recoger el dorsal También tenemos una sorpresa Que os quiero enseñar Que vamos a hacer juntos Y es una nueva colaboración Con una marca Que personalmente me encanta Y creo que a vosotros También os puedo buscar Y lo he dicho Hemos quedado a las diez y media Con estos cuatro chicos Que os he comentado Jaume, Andrea, Gerardo y yo Y hemos hecho una invitación Por Instagram De hacer una mini quedada Así que no sabremos Si vendrán corredores Si no Pero bueno Por aquí les esperamos Y haremos pues media horita Como siempre Muy despacio Luego unos progresivos Y las piernas listas Para mañana Ya hay nervios Ya hay nervios Valencia siempre Algún día pondré ahí cuarenta y dos Por ahí tenemos para recoger el dorsal Vamos a mirar el correo Porque no sé No sé qué número tengo Vale Pues tenemos que enseñar el código QR He tardado otro poco En encontrar el correo de nuevo Y ahora no está en el dorsal Bueno Creo que me quedé Nuestro es el 567 Que además creo que es un dorsal pequeño Vamos a poder salir en el primer cajón Con la élite Así que igual una foto Nos he intentado salir con Yago Rojo Con Carlos Mayo Pero bueno Si no también pues para Para la salida Para intentar hacer Pues una buena marca Intentar correr rápido Vale Hemos intentado recoger el dorsal Pero no hemos podido Porque tenemos que ir A la carpa de Zurich Que está Pues allí atrás creo Y es que gracias a Zurich Quiero agradecérselo ya Que nos han dado el dorsal En este caso Nos han ayudado con el dorsal Así que nada Muchísimas gracias Y a ver si Podemos conseguir el dorsal Y corremos mañana Ahora sí Lo dicho Estamos aquí en el stand de Zurich Agradecerles de nuevo Pues esta oportunidad Ya está todo por aquí listo Así que Vamos a recogerlo Vale Vamos a ver Todas las cosas que tenemos Todas las cosas que nos han dado Como siempre ahí me gusta Tenemos unos calcetines De Zurich Que nos los acaban de dar Muchísimas gracias Tenemos el dorsal 577 No sé por qué Los dorsales Siempre digo que es un número bonito Pero este me gusta mucho El Ismano Por aquí Tenemos la camiseta De la media maratón Bien Uh Qué bonito por detrás Ahí la tenéis por delante Y ahí está por detrás Tenemos otra camiseta De Zurich Seguros Uy el color de Zurich Es muy bonito El color de Zurich Yo creo que casi más bonita Que la de la organización Ahí está Un azulito muy chulo Y vamos lo último Con la bolsa del corredor Donde tenemos alguna cosilla Gel hidroalcohólico para las manos Unas nueces Buena fuente de energía Chicles Y luego una barrita de energía Y esto es un poco todo Pues esta era una de las sorpresas Empezamos a trabajar con coros Paco la mejor marca Pero no En el running no hay otra mejor Así que Nada De verdad que agradecerse a Paco Estoy muy contento Con mucha ilusión Con empezar Con trastocar Además no solo Vamos a tener un reloj Vamos a tener otras cosas Para hacer experimentos Para probar Y luego os contaré Tema de código Pues efectivamente Empezamos a colaborar con coros Y con el código Ismanon Pues os van a hacer algún regalito De algún accesorio Así que Nada Mucha ilusión Vale Y estamos aquí con Kamuabu Que nos han dicho Que podemos probar un calcetín Así que Tiene muy buena pinta Colores muy llamativos Y vamos a buscar Entonces Vale Y entre 22.000 participantes Mi madre ha venido aquí Y me ha encontrado Ahí estamos Mi madre la ya guirí Vamos, vamos, vamos Bueno Estamos con Andrea Y con Gerard ¿Cómo prefieres? ¿Cómo prefieres? Gerardo está bien Con Gerard Como quieras Con Gerard y Andrea Y nada Con ganas para mañana Las expectativas Que tenemos por ahí Pasarlo bien Sobre todo Lo primero Claro, un choque En la media barra Está muy bien Y nada Haremos media horita Suave Para activar las piernas Y listo El puente hacia abajo Vale Ya estamos a un kilómetro y medio Más o menos ¿No, Ferran? Kilómetro y medio Luego daremos 4 o 5 vueltas Hasta realizar Pues son 4 kilómetros Más o menos Y ya volvemos A subir para arriba Vale, pues lo he dicho Ahora una activación Haremos media horita 5 o 6 kilómetros Y nos hemos juntado Lo he dicho Con aquí un buen grupo De corredores Que mañana Pues vamos a intentar Correr rápido También por ahí adelante Están André y Gerardo Y el más adelantado Como no yo Me había metido cuarta Así que No vamos a poner yo Un poquito de técnica Pautada por el señor Jaume Mírale, mírale, mírale Un poquito de técnica Bueno, pues ya hemos recogido El dorsal Ya hemos activado Salió como 6 kilómetros y medio Algo así Luego unas rectas Para activar Y ahora ya estamos De camino otra vez Al apartamento Pero ahora Estoy aquí con mi madre Que me está ayudando A grabar todo Como siempre Y ahora iré a comer Eso sí Con un amigo Pues uno de mis mejores amigos Que es del pueblo Que se llama Dani Así que está aquí estudiando Iré a comer con él Comeremos un poquito de pasta Algo de hidratos de carbono Para cargar para esta noche Y seguimos con la tarde Bueno, pues estoy aquí con Dani Hola chicos Y nada, que Dani es de Valencia Está estudiando por aquí Así que a ver si nos lleva Algo a un sitio a comer Hemos venido a un centro comercial Y eso, ahora a comer hidratos Para empezar la carga De energía para mañana Un poco de pasta Hidratos de carbono Para cargar Bueno, ya dejamos a Dani Ahora estamos otra vez Como mi madre Estamos por aquí Por la ciudad de las altes y las ciencias Vamos a coger Un bus de estos turísticos Pues para ir tranquilo Para estar un rato sentados Redajar las piernas Y pues también ver la ciudad Y ver un poco Valencia Y poquito más Ya acabamos la tarde Después cena prontito Como siempre Porque la carrera es a las 8.25 Así que habrá que pegar Un madrugón brutal Y listo Bueno, compramos la cena Que iremos a cena Al apartamento ya Que son casi las 8 Y ahora volvemos para Pues para cenar Y bueno, para cenar Más hidratos Dos de estas de arroz Que se hacen al micro en un minuto Un poco de aguacate Un poco de tomate Un poco de atún Un poco de pan Días, alimentos básicos Sencillos Hidratos Y vamos a cenar Para mañana Tener energía Bueno 9 y 20 de la noche Sábado 21 de octubre Vamos a descansar Lo he dicho Mañana me levantaré 5 y 20 5 y media Para desayunar Y tener unas horas Para hacer la digestión Antes de calentar Y antes de la carrera Así que Lo de siempre Hoy es un día importante Pero el de verdad es mañana Así que A descansar Y nos vemos mañana 5 y media de la mañana Domingo 22 de octubre Hoy sí Hoy es el día Vamos a por ello Bueno Como siempre Lo primero preparo el desayuno Hoy unas tostadas con mermelada Un café con leche Y un poquito más La verdad Bueno Pues también he aprendido De los mejores No un desayuno muy de royer Simplemente tostadas con mermelada Hidratos del pan Hidratos de la mermelada Un café con leche Para activar Y para meter cafeína Y este es el desayuno básico Pero bastante energético Bueno Y por fin Os puedo enseñar Esta camiseta Personalizada Que me diseñé Para esta temporada Y bueno Os la voy a enseñar ¿Vale? Es de Top For Running Ahí está Tiene mi logo Ahí por el medio Y lo chulo También está por atrás Tiene ahí el non Y dos rayitas Luego aquí Pone run fast Run fast Y mi Bueno Y yo también Mi silueta Y abajo Tiene los objetivos Un poco de este año De esta temporada En cuanto a las marcas Que es Bueno 1500 sub 4 minutos 5000 sub 15 minutos 10 kilómetros Sub 31 minutos Y media maratón Sub 1 hora 10 Así que con esta camiseta Vamos a correr hoy A ver si me da suerte Y el objetivo Creo que ya os le he contado Bueno pues por aquí está Toda la equipación Que vamos a utilizar Y ya el dorsal Colocado Así que perfecto Bueno vamos a usar Hoy las Alpha Fly Nessport 102 Firmadas por Chiquibay Ahí está Y si queréis En Top For Running Tema ropa de running Tema zapatillas de running Tenéis descuentillo Con el código Ismanon También vamos a usar Un par de geles de Procis Que también tenéis descuentillo Con el código Ismanon Para mitad de la carrera Más o menos Para rellenar hidratos Y energía Buenos días Ya estamos por aquí Por la calle 7 y 20 de la mañana Sabéis que me encantan Estos momentos Iba a decir que no podemos Gritar mucho Pero ya estamos En una calle un poco Más transitada Pero todo el mundo Está durmiendo Todo el mundo todavía Está calmado Solo hay runners Por aquí yendo a la salida Así que hace fresquito Hace un día genial Cero de viento Fresquito para correr Creo que poca humedad Hoy es un día Donde creo que se puede correr rápido Así que habrá que intentarlo Comenzamos el calentamiento Unos kilómetros Muy muy suaves Bueno voy a cambiarme ya Queda media horita Pero prefiero ir ya cambiada Para dejar un poco a mi madre Que esté tranquila en la salida Calentamos un poco por aquí Un poco de técnica Y nos vamos a darle chicha A ver Cómo queda la camiseta puesta Ahí está bien chula Alfa Flyness por ciento dos De mis favoritas Madre mía Madre mía Bravo Que barbaridad Va Isma Va 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 Vamos Isma Dale Isma Bravo 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 Colegas Sí Un calceta de casa Del Serrano Muy violentísimo Enhorabuena Vamos Vamos Bueno estamos con el Víctor Próximo Próximo manager Sensaciones de la carrera Bueno la verdad es que no he tenido las mejores sensaciones Pero he hecho mejor marca personal Ah bueno Bien entonces Entonces sin mejores sensaciones Mejor marca personal Para enmarcar Y luego por aquí tenemos Al mejor cántabro De la historia De media maratón Sí puedo Pablo que has hecho hoy tío Pues he hecho una hora Dos cincuenta Creo que he hecho por ahí Qué forma de correr Nada que un placer Ya se le he dicho a Pablo Es una gozada Estar por aquí con él Es una gozada Me entrena Me alegro mucho Que me salgan las cosas Y bueno yo no sé jugar De europeo No Yo he hecho por ahí Tengo por si hubiera dicho La vida para europeo Así que Luego te tiene que coger Sí pero bueno Vale pues Si Pablo se va al europeo Me voy a romper Bueno antes de que se me olvide Mil gracias a todos Todos me paráis aquí Con un respeto Con una alegría Mil gracias De verdad que os agradezco un montón Que estéis ahí Que me apoyéis Y que me veáis Mira por aquí otro compañero Estoy agradeciendo a todo el mundo Que me estáis diciendo algo Y que os agradezco un montón Sí ¿No te marcas? ¿No te marcas? ¿No te marcas? ¿No te marcas bien? Bien super De verdad No os puedo O sea no tengo palabras Para agradeceros todo lo que Lo bien que me tratáis Bueno también Agradecer a la ciudad de Valencia Esto sí es correr Esto sí es una carrera Esto sí es una organización Esto sí es disfrutar Y es volar en el asfalto Es increíble O sea es que Yo intento concentrarme Pero creo que sabéis como soy Me veis que soy muy expresivo Me veis que Pienso que soy bastante risueño Bastante alegre Y es que me he crecido En cada pasillo que había personas Voy sonriendo Les voy agradeciendo A la gente que se pone a hacer botucadas Voy concentrada en mi carrera Pero voy disfrutando Y he disfrutado como un enano De No sé si igual me lo tomase 100% en serio Correría un poco más Pero yo de verdad Que las sensaciones De intentar correr rápido Y a la vez Disfrutar Es que no se me ha quitado La sonrisa de la cara corriendo Y nada Agradecer a las calles de Valencia A la gente de Valencia Lo he dicho A todos los grupos de música A toda la gente que estaba animando Es una absoluta gozada La verdad Bueno y mi madre Me ha grabado la medalla Aquí la tenemos Ismael Ayagui 10 Hora 8.42 Vamos Vamos a soltar Dos, tres kilometrillos Muy suaves Para soltar las piernas Un par de kilometrillos De vuelta a la calma Muy suave Muy, muy suave Y lo dejamos Y lo dejamos por hoy Bueno Vamos Primero objetivo De ese Beat the clock De esas cuatro marcas Que nos propusimos Primero objetivo De esas cuatro marcas Que nos propusimos De la media maratón En hora 10 conseguido Además de lejos Y ha salido Hora 8.42 Tengo por aquí Los resultados Bueno Yo he pillado Una hora 8.38 Que al final Pues Como he salido Un poco más tarde Había mucha gente Pues Yo creo que sí Que esta sería La marca real Y la marca de 42 Es un poco Desde donde he salido Hasta cuando he llegado A meta Pero que os puedo decir 3.42 por kilómetro de media Si es que Sigo sin creérmelo Yo mismo Estoy haciendo Las series de 1000 El último entreno De series de 1000 Creo que hice 8 por 1000 A 3.14 A 3.15 Y ahora he podido correr 21 kilómetros A 3.14 Lo que es una barbaridad Mejor kilómetro en 3.3 He corrido un kilómetro En 3.3 En media maratón Frecuencia calica de media 162 pulsaciones Y nada Comentaros que No sé si se podrá ver por aquí Bueno Se pueden ver todos los kilómetros He ido muy calmado He salido con cabeza He salido a intentar Ir a 3.20 Bueno A 3.20 Hasta pasar el 10 Es decir Hacer 33 20 Los 10 primeros kilómetros He ido con la élite femenina Con Marta Galimani Con Laura Luengo Felicitar a Laura Carlos Mayo Por ese récord de España Brutal Y ahora me veré directo De cómo lo han hecho Y cómo lo han celebrado Y tal Pero bueno Eso He ido bastantes kilómetros Con la élite femenina española Después me he despegado un poquito Y nada Os digo rápido los kilómetros ¿Vale? 16 21 19 18 20 15 17 14 12 20 Y aquí ya A partir del 10 He empezado a cambiar un poquito 10 17 16 10 10 8 7 14 9 13 8 Y ya está El 3 Mejor kilómetro No sé dónde habrá salido Y bueno Pues hasta aquí ha sido la media maratón de Valencia No lo he pasado muy bien He disfrutado mucho de Valencia Volveré a Valencia Nos vamos con marca personal Con marcaza Diría yo No sé si este año haremos más media maratones Si no pues Se vendrán nuevas experiencias Gracias también de corazón a Zurich Por dejarme pues venir Por las facilidades que nos ha dado Por el dorsal Gracias a vosotros por el apoyo Y nos vemos en la siguiente experiencia Vamos Que este año hay que correr rápido Un saludo